El inodoro es que ha de comida. No, pero es que aburra. Qué horror, qué horror que me empezó. No sé, también derrochón. Pero ¿por qué? Porque todo lo tenía mal. No tiene que pensar que tiene que pagar juntas, ni nada. Ah, sí. No va a estudiar. Una vez le conté cuatro vaciadas. Sí, sí. Y ahí mismo le dije yo, hey, Tilly, ¿ustedes pasaban siempre el baño así? Y yo veía que esos servicios y los padres, yo no le decía nada así. Ah. Y yo, y le dije yo, ¿y es que usted cuántas veces lo hacía en la mañana? Ah, tía, varias veces, y ay, no, no, eso acá no se puede. Acá cuenta mucho la luz. ¿Y el agua? Y el agua. Y este es el agua. Y casi acá, no siguen economizando, ¿verdad? Tener que ayudarme a pagar. Nada. Y entonces, y bueno, y de ahí salía del baño, escoja la plancha a planchar. Y ahí por la noche, coja ese celular a cargarlo todas las noches. Estoy bajito, ahora, por número. Se hacía.